¿Qué tal estáis? Muy buenas, lo prometido es deuda. Empezamos con esta nueva aventura, echadme pelotas. Y la primera pregunta tenía que ser esa que me han planteado tantas y tantas veces desde que me dedico a esto del tenis. ¿Quién es el mejor de la historia? ¿Es Rafa Nadal o va a ser Rafa Nadal el mejor de la historia? Era hora ya de empezar a contestar, ¿verdad? Y qué mejor momento que esta semana en la que después de lo ocurrido en Shanghai, Rafa apunta otra vez hacia el número uno allá por el mes de noviembre. Bueno, pues os vais a llevar un chasco, lo siento mucho, porque no somos nosotros los que tenemos que decidir quién de los que ahora pelean por ser el mejor de la historia lo va a ser. O Federer, o Djokovic, o Rafa Nadal, o quién. No, si le preguntáis a cualquier historiador hay que dejar pasar un tiempo bastante prudente cuando ya dejen de jugar el tenis incluso para decidir qué es historia y qué no. De momento siguen haciendo historia los tres, o no. O a ellos les veis muy preocupados por quién va a ser el mejor de la historia. Están más preocupados por ganar partidos, por ganar torneos, por seguir eso sí engordando y haciendo crecer su leyenda y uno y otro. Y es más, a mí me gusta y ya hace tiempo que tengo en la cabeza algo. ¿Qué os parece si los tres al final terminan empatados? Porque ¿qué mide que uno es el mejor de la historia? Unos dicen que los Grand Slams, otros dicen que las veces que ha estado y el tiempo que ha estado número uno, otros que el número de títulos que llevan entre ellos. Bueno, pues en cada una de esas cosas cada uno es el mejor de la historia, ¿no? Pues para mí lo que más me pide el cuerpo es que en Grand Slams terminen empatados a 20 y que al final sean tres, como eran tres las hijas del rey, como eran tres los tres mosqueteros, luego llegó D'Artagnan... Sí, sí, tres, ¿por qué no tres? ¿Quién dijo que más de dos es multitud? El mejor de la historia para cada uno de vosotros tiene que ser el que más os llegue al corazón. Eso es ser forofo. Sin serlo, para mí me valen los tres. ¡Echadme pelotas! Seguiremos hablando de T. ¡Echadme pelotas! ¡Gracias!